El Cantón de Osa, en la zona sur del país, fue muy afectado por el paso de la tormenta Ney. Esos efectos aún se reflejan en el mal estado de las vías, muchas personas albergadas y que tienen muchas necesidades, estructuras muy dañadas y demás es parte del panorama. Pero ahora la situación se agrava con el cese de unas 160 personas, quienes laboraban en una empresa bananera en Palmar Sur, eso debido a que se perdieron unos 50.000 racimos que iban a ser cortados y gran parte de la siembra. Eso tiene muy preocupado al alcalde Alberto Col de León, ya que están tratando de salir adelante para recuperar el Cantón y ahora se presenta un asunto que afectará enormemente a la economía. Lo peor aún es que si no se logra una solución rápida, la empresa estaría cerrando en diciembre. El jerarca reconoció que tienen apoyo a algunas instituciones en la zona, que están dando el apoyo para sacarlo adelante, pero que en este tema es un asunto más serio y más cuando se habla de la pobreza. Había una situación del tema pobreza en ese estado y esta situación todavía agrava más el panorama, aunque existe la esperanza de que realmente si el gobierno se da cuenta de la gravedad, pueda intervenir porque tienen los medios, tienen las instituciones, tienen los recursos para hacer una intervención inmediata en cosas muy medulares y podamos tener de vuelta a esta empresa y a muchas más que están deslizados de trabajar. Por ejemplo, estaba yo el caso de Estudio, que tiene el área, que tiene todo y que tiene una decisión política el alcalde espera una ayuda pronta al gobierno y del presidente Luis Guillermo Solís para buscar una solución a este problema y que esta y otras empresas no tengan que cerrar debido a las afectaciones. Un problema generalizado, aquí hemos contado con mucha ayuda extensa, particular, expresa, ciertamente los funcionarios gubernamentales han estado aquí y ahora le toca al gobierno va a dar la respuesta, a hacerse presentes, de verdad. En el momento del impacto, pues, solo la municipalidad, las instituciones locales se hicieron frente. Entendemos que el gobierno no puede estar aquí en ese momento, nos correspondía a nosotros y lo asumimos como tal, pero ahora en este caso, en la que viene, sí es fundamental y aquí es donde el gobierno no puede pasar, aquí es donde el gobierno tiene que hacerse presente y tiene que dar respuestas claras y inmediatas a las soluciones que se están planteando. Asimismo detalló que están gestionando para conseguir subsidios de desempleo, mientras la situación se normaliza.